Saludos queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarme y dejarse acompañar. Aquí estamos en Canarias Mi Mundo, hablando para toda Canarias. Hoy vamos a abrir una ventana especial al carnaval. Un carnaval que puede disfrutarse en directo, como saben ustedes bien, o en diferido, depende del caso, a través de Radio Televisión Canaria. Y bueno, pues a mí me toca la suerte de contarlo y de que se escuche y se vea y se entienda en todo el archipiélago. O sea que un saludo a La Graciosa, a Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, San Borondón y más allá de nuestras islas, pues yo que sé, a través de internet. Para eso está, ¿no? Hay que confesar algo. Uno escucha esta música y ya sabe que está en carnaval. Y si no, da igual, le dan a uno horas de ponerse a bailar, ¿no? Si no, que le pregunten a estas tres jóvenes que tengo aquí dentro del estudio, que se llaman Susana, Ariadna y Maite, o Maite, Ariadna y Susana, y que son candidatas. Tres de las diecinueve candidatas a reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019. ¡Ay, mi madre, cómo suena eso! Bueno, bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? ¿Bien, no? Bien, bien. Pueden hablar sin miedo y pegándose al micrófono. Van a tener toda la vida para estar calladas, o sea que este es el momento de hablar. Bueno, venga, vamos por partes. De izquierda a derecha. Susana Conde Alba, patrocinada por el Centro Comercial Añaza Carrefour, diseño de Santi Castro, fantasía Bésame y orden de salida la número diecinueve, la última. ¿Cómo estás, Susana, mi niña? ¿Bien? Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí y por dejarte entrevistar porque te has prodigado poco, o sea, no te molestan demasiado los medios de comunicación. Están en el misterio, ¿no? Bueno, tampoco eso. No se puede ser un misterio habiendo sido elegida la reina de las fiestas importantes en el Puerto de la Cruz en este pasado 2018, que son las fiestas del Carmen fundamentalmente, las de julio. No es que pases desapercibida, mujer. No. Pero yo me imagino que todos tienen su ritmo a la hora de ser reclamadas, ¿no? Por las radios, televisiones, periódicos. Pero no te preocupes. Sí. Que estamos a la vuelta de la esquina de que te empiecen a molestar, ¿no? Sí, sí. Además estoy notando que es un poco progresivo. ¿Ah, sí? Sí. Estoy a la espera de que venga el boom todavía. El boom. Bueno, pues para tu tranquilidad te diré que nadie va a estar contigo durante una hora como yo y como tus compañeras. O sea, que esto es a lo mejor lo mejor y lo peor que te puede pasar en todo este... Bueno, bromas aparte, me imagino que estás entusiasmada, ¿no? Sí, mucho. Algo que tú no te esperabas, porque tú no es que de pequeña soñaras con ser candidata reina y después quién sabe si reina incluso, ¿no? Sí, exacto. Yo no lo tenía en mis planes en absoluto hasta que me lo propusieron y como yo soy muy echada para adelante, dije, pues venga. Pues para adelante. Para adelante, claro. ¿Ya has visto el traje? No. ¿La fantasía? No. ¿Te prueban con vendas? No, me van probando lo de la cabeza sobre todo para practicar con el cuello, pero el traje no estoy esperando llevarme la sorpresa. Ah, pero no lo vas a ver todavía, o sea que tranquila. Bueno, Ariadna Fregell... ¿Fregell o Fregell? Fregell. Fregell con J, con la J, ¿no? Pérez, patrocinador, diario de avisos, shopping center, Chinatown y Partilandia. Diseño de Santi Castro también, por cierto. La fantasía quimera de cristal. Sales en el puesto número 11. Tú sí que querías ser reina desde chica, ¿no? Sí, de hecho, desde pequeñita siempre con mis abuelos estaba viendo las galas y ellos me decían, ah, pues mira, algún día puede que tú estés ahí. Y mira, pues hoy en día estoy ahí y... Bueno, y quién sabe si... He tenido suerte, he tenido suerte. Bueno, suerte entre otras cosas porque has pasado un super hipercasting, ¿no? El diario de aviso como promovía lo de quiero ser reina. Entonces fueron no sé cuántas chicas allí. Mil, cerca de mil chicas. Y tú, mi madre, mil. Y yo tuve mucha suerte. No sé, se fijaron en mí, vieron algo que... Para empezar, dicen que eres muy puntual. Yo he leído que llegaba como no sé cuánto tiempo antes. Bueno, la chica esta se ve que tiene ganas. O sea, vengo del sur y nada, suelo siempre llegar con 15 minutos ante la acción porque, o sea, no me gusta llegar como quien dice agobiada. Así que quiero estar tranquila y preparada para lo que venga. Ok. Y tú, que sí que querías ser, o que sí que quieres, no que querías, que quieres ser reina de la fiesta, por lo menos ya candidata, es una parte que has visto cumplida de tus sueños y de tus proyectos vitales. Además, también fuiste elegida en su momento reina de las fiestas de Gia de Isora. O sea, que ya te has subido a pasarelas tú también, ¿no? Sí. Esa es la cosa, ¿no? Sí, también. Que parece que te gusta el temita este de la moda y de la falándula. Yo, de hecho, también me presenté a Miss Tenerife, que es de primera dama, y este año represento a Canarias en Miss España. Así que... ¿Y quieres ser policía? Sí. Qué necesidad, pero bueno. Desde pequeña siempre he querido ser policía. Veterinaria o policía. De los animales vamos a hablar después, que sé que las tres tienen cierta sensibilidad por los animalitos. Ok. Maite Tena Bencomo, patrocinada por el grupo Fedola, diseño de Alfonso Baute, fantasía alma, y sale en la número 5. Está bien, ¿no? Es un puesto como para después relajarte, ¿no? Hombre, yo desde el primer momento, muy buenas noches a todos los que nos están oyendo. Gracias, Alexis, por la invitación. Y nada, antes de todo, pues estoy súper agradecida al grupo Fedola y Alfonso Baute por habernos dado la oportunidad a diversas chicas, no sé ahora el número, pero eran también bastantes. Y bueno, que finalmente se decantaran por mí, pues yo estaré siempre agradecida. Y nada, el número es que yo salí a la última, porque nos colocaron por orden alfabético, y el Tena, pues era el último. Con lo cual, todas mis compañeras tuvieron la opción de elegir Caracola, y yo, a mí me tocó. Ellas tenían como la suerte y yo el destino. Pero tú querías un puesto especial para ti, uno... Quería de los primeros, quería del 2 al 10, porque la 1 tampoco me gustaba. Del 2 al 10, con lo cual creo que ahí estamos, así que ya salí. Bueno, salió lo que tú querías, ¿no? Sí, sí, contenta. ¿El puesto tuyo, Ariadna, era el que tú querías más o menos? A ver, yo quería el 4. El 4 es mi número favorito, pero bueno, muchas familias me habían dicho que el 4, el 6 y el 11, así que el 11 me tocó y estoy contenta. ¿4, 6 y 11? Sí. La que pudo elegir, bueno, pude elegir no, la que sacó la única bola que no quería sacar fue Susana, no quería ser la última. Time, le salió la última. Sí, pero me tocó por decirlo, porque a mí realmente me era indiferente. Y esto por decir, me da igual, mientras no sea el 19, pues me tocó. Pues toma el 19, pero bueno, tampoco quería ser la primera cuando lo del puerto de la cruz, Ibai salió la primera y salió de reina. Eso es el destino y lo que está de ser, será. Claro que sí. Oye, ¿cómo te llega la invitación, Maite, para ser la candidata? Tú participas en una selección también importante y al final saliste tú. ¿Cómo fue esa historia? El tema es que yo siempre me ha gustado este mundo, el mundo del show, el espectáculo, el modelaje, siempre. Y no fue después de los 30, fíjate tú cómo son las cosas, que Carmen Laura, la actual reina del carnaval de Santa Cruz, me animó a presentarme a un certamen para mujeres de más de 30 años. Entonces me presenté en 2016 para la isla de Tenerife con un diseño de Joshua Velasquez. Y bueno, cosas de la vida, pues pude lograr ser la ganadora de Missis Tenerife. Qué guay. Al año siguiente fue a Missis Canarias, que por casualidad también se celebró en el Costa de Eje, que pertenece al grupo Fedola, y también pude lograr ser Missis Canarias. Como que los de Fedola no lo tenían fácil, la chica esta que es la que está por aquí. Sí, es como todo cosas del destino, yo siempre digo. Y el año pasado se celebró en Málaga Missis España y pude también, pues por cosas de la vida, lograrme coronarme como Missis España. Digamos que ustedes están en el mundo de la moda, cada una en su variedad, digamos, en su estilo, pero con pedigrí, que ya vienen ya medio oscuradillas de este tema. Y todas preocupadas por los animales. Esto es una casualidad, o bueno, no lo sé. A ver, no me parece mal, pero que me llamó la atención decir, bueno, tienen mucha sensibilidad con, yo qué sé, con el maltrato animal, con los perritos y los animalitos abandonados, no sé qué. ¿Y esto por qué es? Hay alguna que hasta a la perrita le sirve de terapia para salir de... ¿No? Dice, salir a pasear con mi perra, a mí me relaja. ¿Esa quién eres tú, Ariadna? Ah, vale. Bueno, ¿qué pasa con los animales y ustedes? ¿Qué es lo que le ha dado cada uno de esos animalitos para que ahora los defiendan permanentemente? Cosa que me parece estupendo. A ver, y a de por sí, el maltrato animal debería tocarle la pena a todo el mundo. Bueno, el maltrato en general. El maltrato en general. Concretamente el animal, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Y ya luego, ya que los animales te gusten o no te gusten, pues ya aparte, pero es que es inevitable que te... Venga, ¿a ti por qué te gustan tanto los animalitos? Porque no son como las personas. Se conecta más, se conecta de otra forma. O sea, te demuestran que no hace falta hablar para tener esa conexión. Vale, ¿cuál es tu animal preferido? Pues muchos. No, pero genéricamente que te gustan más los gatos, los perros. Sí, no, de compañía, los perros y los gatos, sí, sí, sí. ¿Tienes perro y gato? No, ojalá, no. Oh, pero esto qué es, esto no puede ser, ¿no? No, mi pareja es quien tiene un perro y con él ya estoy más que contenta. Ah, bien, bien, bien. La cuota está cubierta, entonces, ¿no? Perfecto. En el caso tuyo, Ariadna, tienes una relación muy especial con, creo que una perrita, ¿no? Sí, tengo una perrita y un perrito. Ah, vale, una parejita. Sí, 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 lo que uno es más mayor que otro. Ajá. A Roy lo cogí en Valle Colino, en La Laguna, hace ya, pues, cuatro años más o menos. Fue mi regalo de cuando tenía 15 años. Y bueno, le pedí a mi madre que quería un perro, pero adoptado, no quería un perro comprado. ¿Y por qué un perro adoptado? Pregunto. Porque yo creo que tienen muchas más necesidades que un perro que, porque dos perros tienen que tener un valor. Uy, no tienen las mismas necesidades. No tienen que tener un valor. O sea, ¿por qué tenemos que...? Valor económico, creo que. Sí, sí, sí. Y yo creo que Valle Colino y muchos más albergues necesitan que la gente adopte y qué bueno que se desaloje un poco. Pero hay criadores y criadoras de perros que tienen una raza determinada y que por eso, por todo lo que les cuesta, pues, por eso por lo que cobran. Digo yo, vamos. Pero bueno, tú lo tenías claro, tú querías adoptar a un perrito y te llegó el perro. Se llama Roy, dice. Roy y Kiara. Roy y Tiara. Kiara. Ah, Kiara, con K. Sí. Qué original. No se te traba la lengua cuando lo llamas. Kiara, ven aquí. No. No, bueno, eso está bien. Y además te sirven, digo, de terapia, ¿no? Porque tú te vas por ahí, tú te relajas con tus perros. Sí, yo no digo, voy a sacar al perro, yo digo, voy a... ¿El perro me va a sacar a mí o cómo? No, yo digo, vamos a dar una vuelta. Ah, muy bien, muy bien. Eso está. Y hacemos un montón de caminatas por Santiago del Teide, por Yadizora. ¿Pero cuesta arriba o cuesta abajo? Arriba, para abajo. Siempre para arriba, abajo, por los lados, por todos lados. A mí a ellos los perros se lo pasarán de escándalo, supongo, ¿no? Maite, cuéntame tu experiencia con los perros. Tienes una... Bueno, con los perros, con los animales. Tienes una relación también muy especial con los animalitos, ¿no? Sí, es que empatizo demasiado, me pongo en el lugar de ellos muy fácilmente. Y eso hace a veces que también en la vida también me sea más difícil. Pero, Dios mío, ¿a qué animalitos te rimas que están sufriendo tanto? No, mismo ir por la carretera, por ejemplo, cuando vas por la parte de atrás, desde los ralejos al sur, por la parte de atrás, esa carretera es mortal de los perros y, pues, abandonados que te encuentras. O sea, cuando no usas la autopista, sino el cierre, ese insular. El anillo, exacto. El anillo, exacto. Entonces, hay muchísimos perros por ahí abandonados y ya me ves a mí parando el coche, yendo detrás de ellos, porque, claro, están asustados, no se dejan coger. Pues, por lo menos, yo siempre el coche detrás, el malete lo tengo cargado de pienso, cacharritos de esos de plástico para ponerles agua y dejárselo por lo menos ahí. ¿En serio? Sí. Ya que no se dejan coger, pues, por lo menos decir, bueno, me queda la experiencia de que si vuelve por aquí, pues, pueda comer y beber algo. Y entre ir a salvar perros y animalitos abandonados y bailar, ¿con qué te quedas? Ahí te lo pongo difícil. Sí, las dos cosas. Es que no podría. Yo me puedo poner a bailar con el perro en brazos. Ahora está bailando, aunque ustedes no la puedan ver, ¿no? ¿Y tienes perro? Tengo, tengo. De hecho, tenía un gato, dos perras, y justo el año pasado, pues, perdí a mi gatito a primeros de año. Ajá. Y luego a una de mis perritas que tenía 11 años conmigo en septiembre. Que voy a contar una cosa, que esto creo que no lo han contado en ningún sitio, así que primicia. A ver. Y es que cuando se murió mi perrita el día 14 de septiembre del año pasado, pues, el 18 tenía el casting con Alfonso Baute. O sea, eso fue el 14 cuando se murió la perrita y el 18 tenía el casting. O sea, que fuiste desanimada. El tema fue que yo me hundí completamente en la miseria, porque, a ver, es un duelo que hay que pasar, porque para mí era como mi hija. Pero, por otro lado, estaba mi sueño esperándome. Y es como que la vida me dijo, te voy a quitar algo muy importante, pero te vamos a dar otra cosa muy importante para ti. Con lo cual, cuando fui a ese casting, me llené de energía, me pinté, me maquillé, y dije, voy a ir a por mi sueño. Y cuando finalmente dijeron que era yo la elegida, fue como que me lo recompensaron. Como una terapia, como fue súper grandioso para mí. No, terapia no. La terapia tuya es el zumba. También, también. Ah, eso es otra cosa. Es verdad, es verdad, el bailar. Mira, cuéntame, ¿con cuántas tuviste que, bueno, pelear no, ¿con cuántas competiste para ser elegida? Por lo visto, Alfonso había hecho entrevistas individuales como a unas 15. Y de esas, él eligió seis, que fuimos las que nos presenciamos ese día en el centro de negocios Fedola, e hicimos el casting delante de marketing de Fedola y el equipo de Alfonso. Oye, perdóname, ¿y un casting de esos cómo es? ¿Que tienes que desfilar, hablar, bailar? Exacto, sí. ¿Ah, todo eso? Bailar no, pero tienes que desfilar, tienes que hablar, te hacen bastantes preguntas, algunas incluso un poco para ver de la manera en que sales o a ver qué... Por ejemplo, una pregunta difícil, les voy a preguntar lo mismo ahora a las tres. Es una pregunta que te hicieron en el casting que te dijiste, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Esta mujer o este hombre? A ver, algo era como de... ¿Como muy personal o algo así? No, como que sí, que era más importante, si el carnaval de Santa Cruz o el pueblo, o si el pueblo hace el carnaval, algo así era. Ajá. No te puedo decir exactamente cómo salí del paso, pero yo creo que salí bien. Te iba a preguntar que cómo saliste de ahí, ¿no? Ok. Hombre, está claro que el pueblo hace el carnaval y ya está. Eso es así. Bueno, sí, perfecto. Ariadna, ¿a ti qué te preguntaron qué dijiste tú? ¿Y has cuenta de que me preguntan esto? Pues la verdad es que estaba pensando y realmente no me han preguntado nada que fuera de lugar. Ah, pues a ver si te lo voy a hacer yo ahora. No, de verdad, o sea, todo fue muy personal y directo y no tuve ningún problema. ¿Qué tipo de preguntas son las que se hacen en un casting de este tipo? Bueno, pues normalmente, por ejemplo, Diario de Avisos, en Yo Quiero Ser Reina, te pone frente a las cámaras y, bueno, tienes que hacer un poco, pues, contar de dónde vienes, quién eres, a qué te dedicas y por qué te quieres presentar al casting. O sea, por qué quieres tú representar a Diario de Avisos. Vale. Y nada, después ya te dicen, bueno, acércate a la mesa, te vemos de lo que es de cerca y, bueno, te van preguntando cosas, en plan, tienes disponibilidad, no sé, estás metida en el mundo de la moda, un montón de cosas. Vale. Pero nada que no, nada que, o sea, yo invito a todas a que vayan el año que viene porque no es nada, o sea, no da miedo. Realmente es cómodo, es cómodo contar tu vida. Te sientes importante, te sientes importante y, bueno. Ah, por eso eres tú la que afirma en una entrevista que, bueno, yo no me he planteado lo de los reality shows, o eres tú. Yo. Pero no se sabe en un futuro. Exacto, exacto. No, no te metas en ese rollo que después te va a lo que estoy. Susana, me cuentas, cuéntame tú, quería decir, ¿qué te preguntaron que dijiste tú y esto que viene? Yo es que tuve la suerte de que no me preguntaron nada. Anda. Yo tenía que llegar. Eso no vale, ¿no? Yo llegué, dije, buenas tardes a todos, soy Susana Conde y desfilé y así. Oye, ¿cómo desfilan? ¿Con qué ropa? Quiero decir, ¿qué vestimenta es la que llevan para un casting? ¿Qué tienen que ir de formal, informal? Formal, elegante, bien arreglada. O sea, no hay cambios de vestuario ni nada, sino vas como vas y... Bueno, en mi caso, sí. En mi caso, te vestía una marca de deporte, otra de ropa de calle y después una más de gala, más arreglada. Ah, vale. Sí, en el centro. O sea, que hacías un desfiliento de arregla, ¿no? Completo, sí. Sí, que de hecho yo coincidí con ella en ese casting. Nos cogieron a diez chicas y nos cogieron a nosotras y ahí nos conocimos. Y de ahí a que Sandy me invitó a venir a Diario de Avisos y salir elegida. Oye, qué cosa, ¿no? El mismo diseñador compitiendo contra sí mismo, ¿no? Sí. Debe ser una cosa medio rara eso, ¿no? De... Ah, es que el mío es más bonito, ¿no? ¿Cómo es eso? Como, claro, ustedes no saben cómo es el traje de la otra, ni tan siquiera el de ustedes mismos, ¿no? Yo sí, yo sí sé cómo es mi traje. Ah, bueno, es Maite abrir la boca por llevarme la contraria, ¿no? Es que yo tenía claro, y yo se lo dije a Alfonso desde septiembre, le digo, yo quiero participar y colaborar activamente en la fantasía, ¿puedo? Y que estás haciendo, que estás cosiendo, pegando... Me he quemado más veces estos deditos, tú ignoras, Alexis, estos deditos, las quemaduras que me he pegado ya. ¿En serio? Sí. O sea, que hay mucha cosa de pedrería y brillo. Hay muchas cosas de pegar, sí. Bueno. De todos modos, también es que hay trabajos más finos, que se les da más, pues, a ellos que tienen experiencia, y yo, que era antiartes plásticas, pues, me dan las cosas más normalitas. ¿A ti qué se te ha dado bien a ti toda la vida? Aparte del baile, que me encanta, es algo vocacional, no es por nada, pero me encanta y de hecho... ¿Y se te da, por lo que estás diciendo? Sí, bueno, la gente me lo dice. Ah, vale, vale. Entonces, pero nada, yo soy integradora social y educadora infantil. Entonces, los niños, los colectivos con, digamos, los más vulnerables, animales, ancianos, mujeres, pues, me volco mucho. Ok. De hecho, justamente, es una de tus máximas. Ojalá que se pueda erradicar el maltrato a todos esos colectivos vulnerables. Y de hecho, de hecho, que este año, siendo candidatas, hayan tantas, bueno, tantas, creo que somos tres o cuatro, de treinta y pico de años, me parece precioso, porque debemos de estar todas las mujeres identificadas y reflejadas en esas candidatas al carnaval que optamos a ser reinas. Tenemos la misma ilusión a los veinte, a los treinta, a los cuarenta. Pues, no sé yo si a los treinta tienes más incluso, ¿eh? Digo yo, ¿no? Es que, exacto, ¿no? Sí, sí. Bueno, unas porque empiezan, otras porque ya llevan un tiempito. Sí, sí. Porque, ¿qué hay que tener para presentarse, aparte de mucha cara, eh? Tienen que tener mucha cara para presentarse a ser reina del carnaval, porque después te van a obligar a que... Tienes que ser simpática, tienes que más o menos saber hablar, tienes que expresarte, tienes que gustarte esto. Y esto es, yo creo que supongo que hay una parte que es agotadora, ¿no? No el previo, sino tú imagínate que luego sale reina o dama de honor, o incluso sin salir, premiada con ninguna de estas categorías, en ninguna de estas categorías, después tienes que ir a cabalgatas, no sé qué. Y yo siempre las veo sonriendo, felices, por dentro estarán con una procesión a lo mejor de mucho cansancio, ¿no? Es que si te presentas es porque te gusta y eso lo haces con mucho gusto. ¿Y qué tiene que tener una mujer para presentarse a candidata de reina del carnaval, por ejemplo? Hombre, pues muchas ganas, creo yo. Primero ganas, mucha cara, eso lo dije yo, espero que no se moleste. ¿Le tiene que gustar esto? Sí, sí, el mundo... Bueno, en mi caso yo hacía teatro, también bailaba como maite. Ah, ¿sí? ¿Pero zumba o...? No, valé, valé. ¿Valé clásico? Valé clásico, sí. ¿Y cómo hacen eso de ponerse de... Bueno, eso me lo explican en el canal. Mira, está entrando en este momento en el estudio uno de los preparadores físicos. Ahí está. Entrénate con Diego, ¿eh? Entrénate con Diego. Porque, oye, hay que prepararse para esto. Parece una bobería, pero lo de los meses en el gimnasio y todo este tema, porque los trajes pesan. Y hay que arrastrarlo, no te digo que con el alma, aprovechando el... La denominación de mi alegoría. ...del traje y tal, pero hay que empujar unos cuantos kilos, ¿eh? ¿Saben cuánto pesa el traje? Los de Santi suelen pesar entre 300 y 400 kilos. Están delgaditos. Sí, yo estaba muy relajada y yo iba como muy confiando en mi fuerza interior. Pero qué van. Hasta que me dijeron el peso y dije, no, gimnasio directo. Sí, claro, a fortalecerla. Me imagino que las piernas, bueno, todo, ¿no? Las piernas, la cadera, los brazos, todo, ¿no? El cuello, sobre todo. El cuello, porque los tocados suelen pesar un quintal, ¿no? ¿Cuánto pesa el tuyo? El mío no sé, la verdad. Anda, te sabes cómo es. Me sé cómo es, pero exacto, no sé decirte. No, pues será por el estilo, ¿no? Sí, seguro. Pero no me he preparado yo a conciencia, fíjate, porque yo siempre he sido una chica que he hecho ejercicio y la verdad que en plan así ahora conciencia no he venido haciendo mi rutina, que yo pues hago zumba y luego hago máquina. Sí que es verdad que me he especificado un poco más en lo que mis compañeras dicen, cuello y espalda, pero de resto no especialmente me he preparado para ello. Oye, ¿y de tallas cómo van? Porque cualquier talla vale para esos trajes o hay que estar ahí apretando tuercas de como te pase tres centímetros. No, al final lo bueno que tiene esto es que se adapta un poco a ti porque tú eres al final el maniquí y entonces se basa más en ti. Ya, pero no digas eso, mujer. Maniquí, no. Maniquí, no. La modelo. Sí, eso, eso. La modelo. La que lo va a defender, entonces pues no te tienes que adaptar tú tanto, sino que... Oye, ¿cómo se ve el reinado del carnaval desde fuera cuando todavía no eres ni tan siquiera, a lo mejor, ni candidata? No es el caso de ustedes. ¿Cómo se ve? ¿Parece que es más de lo que es? ¿Es menos de lo que parece? ¿Es más de lo que parece? Yo en mi caso lo veía un poco inalcanzable. Ajá. La verdad, porque... ¿Cómo te imaginas que es ser reina del carnaval? Pues yo creo que un poco tienes que ser la cara de Tenerife y del carnaval. Ajá. Y bueno, pues ir por ahí, por lo que se dice, divulgando el carnaval y que la gente pues lo conozca. Y también salir fuera de la isla. ¿Y salen lo suficiente o la reina al final es más un fuego artificial que otra cosa? Estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? Pues yo, para mi gusto, yo creo que las utilizan poco en el buen sentido. Yo creo que le sacan poco partido. Son poco reinas para ser las reinas, me parece a mí, ¿eh? Al final nos olvidamos. Acaba la gala y la reina, bueno, las vemos en las cabalgatas, los cosos, son maravillosas. Pero tampoco hay ahí una... Me parece a mí, ¿eh? No hay una política seria de decir, oiga, esta señora es la reina o esta señorita. Es la reina del carnaval. Hombre. Es la reina. No hay más. Este año la actual reina sí que ha sido embajadora. Laura. Carmen Laura. Sí, sí, Carmen Laura. Que yo creo que también ha divulgado bastante bien nuestro carnaval por Fitur en Londres, en diversos sitios. Para eso, eso debe ser parte, ¿no? Exacto. Debería estar dentro del programa de la reina del carnaval, porque somos, como dice mi compañera, la cara de nuestros chicharreros y chicharreras, tinarfeños, tinarfeñas, en todo el mundo, porque es el carnaval más internacional, el más conocido, con lo cual es importante. Y ahí tiene que estar, aparte de los grupos del carnaval, pues también la reina. Ah, pero los grupos es para aquí. Grupo, salvo comparsa, puntualmente, ¿no? Y alguna cosa más, pero vamos. La gente en Europa quiere ver las comparsas, ¿no? Que, digo yo, me voy a poner una murga a cantar en Europa y decir, ¿qué hace esta gente aquí? ¿Quiénes son, no? Sí, bueno, también. A lo mejor las agrupaciones musicales, pero bueno, tampoco dejan de ser, de existir en otros lugares del mundo. Pero si hay algo que distingue el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, y también en parte, evidentemente, el de Las Palmas de Gran Canaria, es la figura de la reina del carnaval. Es decir, no hay ningún otro lugar en el mundo donde existan esas fantasías ya no digo de mujeres tan guapas y tan bien preparadas y etcétera, ¿no? Pues esto me imagino que estarán aburridos que se los digan, ¿no? Pero sobre todo, mujeres que encajan a la perfección para lucir unas fantasías que no existen en otro lado. Exacto. No existen en ningún otro sitio, ¿no? Y no estamos hablando de un trajecito del 3 al 4, estamos hablando de un montón de dinero que meten los patrocinadores a los que desde aquí yo quiero reconocer la pasta que se gasta. Sí. Y yo no sé si les sale a cuenta, ¿eh? De verdad, porque un traje de estos puede costar de 20.000 hasta 50.000, no lo sé, una barbaridad, ¿no? Oye, los patrocinadores aparecen en las pruebas, en los castings, todo eso, ¿no? Me imagino. O eso se queda en manos de los diseñadores y poco más. ¿Cómo es eso? En mi, bueno. En nuestro caso, supongo, el diseñador, o sea, Santi, es el que lleva las tiendas, sí, sí. Y para ver a los que ponen las perras, bueno, de vez en cuando, ¿no? Pues, eso no sé cómo será yo. Bueno, tú no has visto muchos a los del Centro Comercial de Añaza Carrefour, ¿no? ¿Tú te las entiendes con Santi? Sí, sí. En mi caso... En el caso tuyo, de Diario de Aviso, Shopping Center... Sí, en mi caso, Diario de Aviso es el que lleva la voz cantante. Ajá. Y, bueno, está bastante metido en el tema de la fantasía, está ahí apoyando a muerte, de hecho, también suben a colaborar. Así que Santi está contento. Y, además, son un auténtico coñazo, no te dejan respirar. Estás en el periódico, en las radios, en las teles, en todas las cosas. En todas las cosas, eso está bien, eso está bien. En mi caso, sí que es verdad que Fedola estuvo en el casting. ¿Pero luego ya? No, pues no. He estado grabando vídeos en todas sus empresas. ¿Ah, sí? Sí, conociendo a su personal, a los trabajadores. Mira, a ver si te van a contratar. Oye, pues, ¿quién sabe? Pero sí, he estado en todas las empresas y me he sentido súper a gusto. Me han acogido, me han dado ánimo. Es muy bonito, la verdad, ese contacto con el personal de Fedola y, aparte, con ellos, que para ser una empresa tan conocida y tan importante de Canarias, ellos, lo que es Don Fernando y su familia, son muy humildes, muy accesibles para ser tan importantes. Qué bueno, sí, señor. Bueno, no hay nada como haberse lo currado toda la vida. Sí, exacto. Bueno, hablando de currar, estudiar, estudiar, estás estudiando tú nada más. Y, bueno, espérate, déjame llegar. No, quería, es que lo dije mal, lo dije mal, tienes razón. Estudiar, solo estudiar, estás solo estudiando tú. Ariadna, yo señalo como si me estuvieran viendo. Ariadna, en el caso de Susana, estás estudiando, trabajando. Y en el caso tuya, Maite, estás trabajando. Fundamentalmente, aunque... También me estoy preparando unas oposiciones de educador infantil. Anda. Lo que, evidentemente, ahora sí que las tengo aparcadísimas porque no tengo tiempo de nada. Bueno, a ver, eso es un mes, no te hagas la loca, ¿eh? Eso es un mes, no te pases... Luego ya tendré que volver para poner. Ok. En el caso tuyo, ¿qué es lo que estás estudiando, Ariadna? Estoy haciendo un ciclo superior de actividades físicas y deportivas en las galletas. Así que estoy todo el día haciendo deporte. Eso te iba a decir. Yo tengo, vamos, yo he tocado todos los deportes, pero de agua, de tierra, de aire también, porque... ¿De aire? De aire, me refiero a gimnasia, a gimnasia deportiva, o sea, realmente... ¿A gimnasia deportiva, pero el aire? Espérate, espérate, espérate. Hemos dado de todo. ¿De qué me estás hablando? ¿Esos que brincan y dan un montón de vueltas? ¿También? Hemos dado de todo en el ciclo, la verdad es que es bastante variado. Vale, vale. No sabía que sí tiene ese tipo de ciclo. De hecho, antes estaba comentando lo de náutica. Sí, que está a las 8 de la mañana en el agua. En el caso tuyo, Susana, estás en la Universidad Europea, terminando ya este año, si todo sale bien, y si el carnaval te deja, comunicación publicitaria, ¿no? Y además trabajas como recepcionista en un hotel, que es el Blue Sea Costa Jardín y Spa. Tú no te has quedado en el hotel ese ni en el spa ese, ¿no? No entras, no, no. Bueno, ¿y cómo combinas trabajo, estudio? Bueno, como se puede, ¿no? Sí, como puedo y con mucha ayuda por parte del hotel para organizar horarios. Que la verdad que se aportó muy bien conmigo. Bueno. Y... Y si no me lo dices, que eso lo decimos, ¿eh? Dejen a la chica, hombre, por Dios. No, no, súper bien. Y poniendo mucho empeño, porque al final cuando quieres algo, pues es currar y... Currar y asunto arreglado. 21 años, pues no te queda nada que currar todavía, ¿eh? Y 19, aquí ya la jovencita Ariadne y a ti, que ya está aburrida de trabajar, y lo que te queda con 30 y poco. Bueno, tu hobby, la fotografía, Susana, en el caso tuyo, ¿no? Sí, dentro de la publicidad lo que más me llama la atención es la fotografía. ¿Pero te gusta estar detrás de la cámara o delante de la cámara? Las dos cosas. Tú eres una novelera. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Que te saquen fotos o sacarlas tú? Es que realmente las dos, porque yo cuando voy a sacar una foto me gusta mucho eso de capturar tanto ángulos como el momento y tal. Y después ya cuando pongo yo, pues también ponerme un poco en lo que está saliendo. Vale. ¿Y los selfies cómo los llevas? Eso ya no. O sea, bueno, entonces esa es la combinación... No soy muy fan de los selfies. No te gustan mucho los selfies, a pesar de que tu cámara oficial es el móvil. Exacto, sí. Ok. ¿Y sacas buenas fotos o eres un poco...? Sí, no. Cuando a uno se le da bien, puedes hacerlo con cualquier cosa. Desde luego. Ariadne, ¿tu hobby? El deporte, supongo. Sí. Sudar la camiseta, ¿no? O algo así, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Sí, de hecho, hace dos años... ¿Qué te pasó a ti de chica que estás llevada de pequeña corriendo para todos los sitios? ¿Esto qué es? Sí. ¿Quién te está persiguiendo, por Dios? Estuve en atletismo, bueno, tuve una pequeña lesión y ahí tuve un poco que dejarlo. Pero bueno, ya estoy empezando de nuevo y bueno, como me tengo que preparar las oposiciones para la Policía Nacional... ¿Pero eso va en serio lo de la policía? Sí, sí, muy en serio. De hecho, en mi familia, o profesores o policías, así que me tocaba policía. ¿Y no te gusta el profesor? No. Es que mi madre es profesora. ¿Y tu padre es profesora? No, mi tío, mi tío. Y mi tía también. No sé. ¿Y cómo vas a llevar eso con lo de la moda y toda esta farándula y todo este asunto que te gusta? Pues bueno, cuando voy a casting y suelto que quiero ser policía nacional, la gente me mira un poco raro. No, no, no. A mí me parece genial que quiero ser policía. Me mira raro porque yo creo que dicen, ay, esta chica así... ¿Qué haces aquí, no? Sí, ¿sabes? Creo que tienen un poco la idea, un poco equivocada. Pero bueno, me gusta. ¿Y dentro de la policía que te gusta? Sí. Bueno, me quiero especializar, cuando ya esté dentro, en la brigada canina porque quiero trabajar con los perros. Todo mi vida gira en torno a los animales. Pues te va a tocar, me parece a mí, que estar en las aduanas, ¿no? Con el tema de las drogas y todas estas cosas. Sí, con los perros y con... Los perritos, bien, bien, bien. Pero con los perros te hacen caso y todo, por lo que ves. Sí, sí, por lo visto te tienes que sacar un curso bastante complicado. Ajá. Y ya, bueno, ya te dan un perrito y lo educas. No, no, yo te he preguntado por tus perros, ¿no? ¿Y perros? Los del futuro de la policía, ¿no? Que, por cierto, los perros de la policía son policías también. Están considerados así, ¿no? Agentes caninos. Agentes caninos. Están más pendientes de jugar que otra cosa, pero bueno, es lo que hay. Pobrecito. ¿Qué digo? ¿Que te llevas bien con los perros? Me refiero a que los perros, de alguna manera, te entienden, te hacen caso. Sí, sí, los míos son buenos. Rompen un par de paños cuando me voy, cuando estoy aquí. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que me las cobran. A la vuelta te encontrarás un par de paños rotos, ¿no? Sí, sí. Cada día estoy comprando todo. Bueno, tenemos a una fotógrafa de hobby, ¿no? De fotógrafa, tenemos a una deportista, casi policía, todavía no, pero ahí está. Y tenemos a una mujer que se expresa con el baile, porque para ti es además una manera de expresarte, decías en una entrevista. De exteriorizar mis emociones. Exteriorizar tus emociones, mi madre. Yo no lo hubiera dicho mejor que tú. Sí, cuando estoy a lo mejor hasta enfadada o cuando estoy hasta triste, el zumba me ayuda un montón a exteriorizarlo y salgo como, wow, nueva. Zumbada. Zumba, zumba, zumba como una maraca. Pero mira, no parece que tú tengas problemas para exteriorizar nada, ¿eh? No parece. No, pero bueno, hay cosas que uno también se guarda, ¿no? Para sí, entonces eso es una buena manera. Y además de la playa, que voy durante todo el año, me encanta, me es como... De hecho, te bañas hasta en la costa norte y en estos días. Exacto, ayer, como comentábamos a principio antes. Una mujer valiente. Sí. Agua fría, que la mía. Sí, que sales rejuvenecida. Sí, señor. Primero te metes agua, y ahí te quedas tiesa como... Y el joven ya te relaja debajo el solito, ¿no? Exactamente. Bueno, eso se puede hacer solo aquí en Cana, o en uno de los pocos sitios. Sí, somos unos privilegiados. Solo se puede hacer aquí eso en febrero. Exacto. Se lo dice uno a la gente fuera y no se lo cree, ¿no? Tanto sol y la playa, aunque esté un poquito más fresquita, pero accesible. Sí. Y también me he dado cuenta, por lo que he podido leer de ustedes y de lo que han contado en otros medios y a otros compañeros, que tienen cierta sensibilidad con los que necesitan ayuda, con los colectivos desfavorecidos en general, ¿no? Tienen una especial sensibilidad, sobre todo, yo me imagino que por razones obvias, ¿no? Con el maltrato, ya no digo animal, por supuesto, sino también el maltrato de género, ¿no? La cantidad de abusos de los que nos hacemos, por desgracia, nos hacemos eco muchas veces en los medios de comunicación. ¿Esto por qué? ¿Tienen especial sensibilidad por alguna razón especial o porque sencillamente son especialmente sensibles al dolor ajeno y al propio mismo? ¿Por qué es esto? Porque es una coincidencia de las tres. Me imagino que habrá más candidatas, ¿no? Pero vamos. Yo en mi caso es porque desde siempre he empatizado un montón con el dolor ajeno. Entonces, las mujeres en este caso, al yo también ser mujer y ver que durante la historia han pasado tantas cosas, han luchado por tanto y que a día de hoy, 2019, todavía se tengan que escuchar barbaridades y asesinatos y diferentes cosas en laboral, en lo personal, en un montón de cosas que la mujer todavía está por debajo del hombre, me parece indignante y creo que tenemos que seguir luchando y no callarnos y que todo el mundo, tanto hombres como mujeres, entendamos que la vida es igual para los dos. Las oportunidades laborales, en personales, que todos tenemos derecho a elegir nuestra vida y vivirla sanamente y plenamente como Dios nos ha traído al mundo, de principio a fin. Sin tener que pedirle permiso a nadie, ¿no? Sin miedo a represalias, exacto. Represalias, mi madre, ¿no? ¿Están de acuerdo, me imagino, con lo que está...? Sí, sí. Comparto lo de mi compañera. Bueno, yo en mi caso me siento una privilegiada porque no he sufrido ningún caso de maltrato de ese tipo, entonces al tener esa suerte, pues también tienes como un poco la labor de dar la cara por las que sí lo pasan mal y por las que no pueden hablar. Y porque todavía te queda mucha vida por delante y nunca se sabe uno... Las vueltas que da la vida. Las vueltas que da la vida y quién te puede aparecer en el camino, ¿no? Bueno, porque me imagino que aquí no se escapa nadie, por desgracia, por lo menos todavía, ¿no? Ariadna, tú también eres especialmente sensible a esto, ¿no? Sí, de hecho... De los abusadores. Me considero feminista, tope. Pero eso me parece genial, ¿no? Vale. Y nada, de hecho he tenido bastante gente a mi alrededor que ha sufrido violencia machista y... ¿Bastante gente? Sí. A lo mejor por eso te quieres hacer policía. Familiares, amigos, amigas... Que me dices, ¿eh? Sí, sí, bastante. Y estoy bastante concienciada del tema. Sí, porque entre el asesinato y el maltrato sin llegar a un... a delinquir con sangre... Sí, el psicológico, el económico... Es que hay un espectro muy amplio, ¿no? El maltrato tiene muchas caras, tiene muchas dimensiones, ¿no? Y la que salta luego al medio de comunicación es la que, por desgracia, termina con la vida de una persona. Pero hay mucho escondido, mucho que no se sabe, ¿no? No sé yo si por suerte o por desgracia, pero desde luego no se conoce, ¿no? Hay mucho más maltrato, a veces, digo yo, ¿no? De lo que aparece en los medios de comunicación. Bueno, habrá que, no sé, arrimar el hombro entre todos, ¿no? Y intentar que la cosa cambie. Pero la principal es la mujer, la que tiene que decir quererse y decir yo soy persona y mujer sin ti. Porque son muchas que dependen de ese hombre y no se quieren ver sin él. Pues yo les animo a que se arriesguen y que sean... Autosuficientes, independientes. Autosuficientes, sí. Sé que es complicado. A veces no es fácil, May. No es fácil, lo sé. De hecho, casi nunca es fácil, ¿no? Ya, lo sé. Al principio todo es de una manera. Sí. Y luego, como en las arañas, se va tejiendo un telar. Sí, sí, sí. Y es difícil escaparse, ¿no? Es difícil escapar. Depende de muchas cosas. Después aparece la familia, los hijos, las hijas, ¿no? Que pidan ayuda, que pidan ayuda. No es tan fácil, ¿no? Bueno, de hecho, tú, justamente, Maite, apuntabas que al presidente del gobierno de España dijiste que le preguntaría que para cuándo el endurecimiento de las leyes y reformas en contra, tú hablabas del maltrato animal. Yo me imagino que del maltrato en general, ¿no? Sí, 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 exacto. Ok. Pero el animal en este caso, porque claro, con la mujer por lo menos tenemos ahí más leyes. Enseguida la policía, si vas a denunciar, les caen atrás a esos agresores y demás. Pero todavía el maltrato animal está todavía demasiado desfavorecido. Aunque llames a la policía para denunciar casos, hay un largo y costoso proceso. No hacen nada. Hace falta que estén en las últimas el pobre animal para que realmente hagan algo. Y creo que no es así. Deberían de tener un endurecimiento más especial y específico para ellos. Que a la primera de cambio que tú llames y denuncies, ellos se presencien en el domicilio, donde sea que se encuentre ese animal, y lo saquen con la misma. Vamos a ver. Si no hemos arreglado todavía lo de las mujeres, no sé si no vamos a ocupar de los perritos. Pero bueno, pero bueno. Oiga, todo se andará. Todo se andará. Todo se andará. Hombre, desde luego, sí, tú quieres salir voluntaria, vale. Levanta la mano. Yo quiero decir algo. Lo que tú quieras. Siéntete libre, mujer. También, también, o sea, también estoy súper... En contra de... En contra de el bullying. De hecho, yo sufrí bullying de pequeña. Porque, bueno, mi madre me daba clases. En el colegio. Mi madre me daba clases. Y un poco la gente era muy envidiosa. Y bueno, siempre he sido la chica más alta de la clase. Me llamó, bueno, insultos de todo. Pero bueno, yo lo que contaba en el casting era que como que eso me ha hecho fuerte. ¿Sabes? Y cada vez que sé algo de... Que me entero de algo de eso. Es como que recuerdo lo que me ha pasado. Y siempre intento ayudar a esa persona. O sea, que a ti, ser la hija de la profesora, te vino muy mal. Total. En el colegio, por lo que tú entiendes. Y bueno, en el instituto también. Y eso fue la época en la que ya... Porque, claro, tú naciste en el 99, si no me equivoco, ¿no? Esa fue la época en la que ya había redes sociales, ¿no? Estaban por lo menos empezando. Sí, empezando. Hombre, con las redes sociales tampoco había tanto acoso. Pero sí es verdad que... O sea, más bien era en clase. Ok. En lo que es... Eso, en... En persona, sí. Porque te estaban haciendo la puñeta todo el día. Sí, sí. Por ser, a lo mejor, más alta. Bueno, por ser la hija de la profesora, seguramente. Sí. A lo mejor, por ser buena estudiante. Sí, bueno. Porque mala no era, ¿no? Tampoco he sido brillante, pero siempre... Yo no he dicho brillante, he dicho bueno. He dicho bueno. No, sí. Siempre he sido así como de currarme las cosas. Ok. ¿Y qué hacemos con los abusadores y las abusadoras? Hay que concienciar a la gente. ¿Concienciar? Sí. Hay que meterle un palo en la cabeza, creo yo. En fin. Los padres también tienen que inculcarle esos valores de igualdad. Y de respeto, ¿no? Y de respeto. Sí, porque al final es el respeto lo que... Esa es la cuestión, ¿no? La educación es lo más importante. Es la clave, ¿no? Sí, desde la familia, digo yo, ¿no? Del seno de la familia y en el seno de la escuela. Exacto, los profesores también son importantes. En las escuelas y en las familias. Esa es la primera gran escuela, ¿no? De la vida. Y ahí, si no se inculca el respeto, ¿no? Por todo. Por todo. Por los animales, por las personas, por las personas, la naturaleza. Oye, por cierto, hablando de la naturaleza, ¿te preocupa el Médano? Que construyan un hotel en el Médano, en la zona de la Tejita. Y esa es la pregunta que le harías al presidente del gobierno de Canarias. Es presidente o presidenta. Que a lo mejor cambia en las próximas elecciones, ¿no? Y a ti también te preocupa eso, porque tú estás, Ariadna, enamorada de la costa. Lo mismo que le pasa a Maite y a veces... Y a Susana. Y a Susana también. Lo que pasa es que tú no practicas la costa sur, sino la costa más bien el norte, ¿no? También esta vena de preocupación por lo natural la comparten las tres. Entonces, ¿cómo se porta la clase política con el medio ambiente? ¿Se preocupan, legislan, promueven? ¿Les preocupa realmente? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo supongo que sí, que les preocupará. Pero no es tan fácil, ¿no? Pero no es tan fácil, exacto. Yo creo que ellos un poco miran lo que les conviene y hacen. Pero al final, sí, por mucho que les preocupe, lo que mueven los intereses no les mueve nada. Así que... Ok. Qué complicado, ¿no? Muy complicado. Ay, qué cosa. Y a todas esas, ustedes en vez de centrar las energías en otra cosa, van y quieren ser reina. ¿Cómo es eso? Les preocupa el maltrato, les preocupa el medio ambiente, les preocupa la educación. Pero ¿quieres ser reina del carnaval? Claro, porque en tu día a día yo, por ejemplo, hago pequeños gestos para colaborar. Por ejemplo, reciclo. Yo desde casa reciclo. ¿Cómo reciclas? Pues plásticos en un lado, cartón y papel en otro y lo orgánico en otro. Vale. Eso ya es un pequeño gesto. Vale. Cuando voy a la playa, por ejemplo, los típicos, hay personas, tanto de fuera como de aquí, que fuman y cuando van y entierran el cigarro en la arenita, ¿no? Sí. Pues ya me ves a mí levantándome, mire, perdone, las colillas van a la basura, ¿le importa? O tal, o tal, o incluso a lo mejor, yo en inglés no me manejo mucho, pero, excuse me, the cigarette, the rubbish, in the beach, ¿no? ¿Ok? Ok. Yo te acabo de entender a la perfección, ¿eh? Claro, y yo es que, vamos a ver, o cuando están las típicas bolsas en el agua, nos estamos bañando y ves que la gente coge y la sigue soltando. Las echas para un lado y se mete para adentro. Como no es mía, que siga. Oye, no, pues yo la cojo, la saco así con el brazo en alto para que la gente vea que, ¿sabes? La pongo en la orilla, me vuelvo yo a bañar y cuando vuelvo a salir la recojo y me la llevo para mi sitio. Y cuando me voy me la llevo y la pongo en la basura. Vale. Pequeños gestos para concienciar y yo sentirme que ayudo y que hago algo para que eso nos siga a más. Entonces, entre todo eso, también está mi amor al carnaval y lo puedo compatibilizar perfectamente. Yo sé qué tiene que ver el carnaval con la bolsa plástica. Yo creo que hay que aprovechar, yo creo que hay que aprovechar que estamos en un punto de miro y aprovechar eso. Que está todo el mundo mirándote, ¿no? La candidata a Diario de Avisos va a, por ejemplo, hoy voy a ir a Vallecolino a ver a los perritos y voy a hacer un par de promociones de perros ahí en plan, hola, mira, tengo aquí a... Si quieres un perrito, aquí hay un montón, ¿no? ¿Algo así? Sí, sí. Entonces, y de hecho, o sea, la gente está muy pendiente de esto porque yo estuve, soy complementos en la tienda que me viste. Sí. Y de hecho me puse un vestido y al día siguiente se vendieron tres. Ah, sí. Algo así. Algo así. Con los perros creo que puedo hacer algo. Yo he de confesarte que yo compré uno. Te veo, te veo. Me quedo un poquito estrecho todavía, pero bueno. Bueno, claro que sí. Se convierten de repente en personas públicas. Sí, hay que aprovecharlo. Sí, sí, sí. Y yo creo que a pesar de todos los problemas que puedan haber sociales y en el mundo en general, no hay que dejar que dejen de pasárselo bien uno, que al final hay para todos. Es compatible. Exacto, ese es el vínculo. Vale. Y tú, si sales reina, Susana, ¿cuál va a ser tu...? Bueno, discurso, te va a hartar de llorar. Ya te lo digo yo. Lo mismo que a cualquiera de las dos. Sí, con los sensibles que somos, sobre todo. Bueno, yo no he dicho que sean sensibles. He dicho que se van a emocionar. Lloro hasta yo. A dictar tanto, sí. Qué guay, ¿no? Y después, el primer día, tampoco vas a poder dormir porque van a estar en todos los periódicos, radios, televisiones, etcétera, etcétera. Yo por ponerme en el caso de que alguna de ustedes sea la reina, ¿no? ¿Te imaginas eso? Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019, Susana Conde Alba. No, bueno, yo por ejemplo, en la Gala del Puerto, cuando tuve ese placer, pues no era capaz de imaginármelo y además, hasta que no estás en el momento, es como que despiertas y dices, no me lo puedo creer. Yo soy yo, de verdad que soy yo. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esto va a ser mucho más todavía y yo tampoco me lo quiero imaginar lo que va a venir después en caso de que... Bueno, no te lo imagines tú. Si llega, lo disfruta, ¿no? Sí, sí, sí. Disfrutar el momento es lo más importante. ¿Te imaginas a Ariadna, reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019? Ariadna Frejel Pérez. Yo me lo imagino. ¿Sí? Me gustaría, la verdad. Porque, bueno, yo creo que todas las cosas les gustaría algo. No, yo es que no quiero ganar. Me presento porque estoy aburrida. No, hombre, claro. Pero sí, sí, yo me lo imaginaría y me gustaría un montón. Te vas a hartar a llorar también, ¿no? Sí. Ay, mi madre. Sobre todo también por el trabajo que hemos hecho antes y todo se ve compensado. ¿Cuánto tiempo llevan preparando esto? Bastante. ¿Meses ya, me imagino? Sí, septiembre y yo. ¿Septiembre? Bueno, como empezar el curso. Bueno, en septiembre empezó lo del casting y todo esto rollo, ya preparar, ¿no? Sí, sí. Y en el caso tuyo, Maite, reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019, la señorita Maite Tena, ven como, cha, 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 ¿cómo es eso? Guau, yo, sinceramente. Guau, ¿qué vas a ladrar? Imagínate, mi parte canina sale ahí a relucionar. Eso primero, ¡ah! Empieza a llorar, ¡ay, mi madre, me lo creo! Digo yo, ¿no? Yo creo que sería algo indescriptible. Sí. No te podría, no te, no hay ningún adjetivo que te podría decir ahora. Tres, tres, tres. Porque eso es adelantarme a algo tan grandioso que ahora, Alexis, de verdad no te podría aplicar. Pero tú sabes una cosa, les voy a contar a las tres un detalle. Tú sabes que el cerebro no distingue lo que es verdad de lo que no lo es. Y si tú experimentas y te imaginas eso, la sensación es la misma. El cuerpo no sabe si es verdad o es mentira. Esto que te estoy diciendo es cierto. Fíjate, nunca uno se acuesta sin saber algo nuevo. Pues no te acuestes y así aprendes un montón. Bueno, cuéntame, venga, tres adjetivos. Venga, Maite. Magia, emoción y orgullo. Ok, bueno. Me has dicho tres sustantivos, pero bueno, da igual. Me vale. Bueno, es lo que a mí me... Orgullosa, mágica y emocionante. Wow. Vale. Venga, Ariadna, las tres tuyas. ¿Alegría, ataque cardíaco? No, esa no vale. Eso no vale. Ataque, cardíaco son dos. Pues ataque y cardíaco. Ataque y cardíaco. Ah, vale. Pero también me has dicho el sustantivo. O sea que cardíaca era... Cardíaca era... Cardíaca. Voy a estar cardíaca. Cardíaca, cardíaca perdida. Y me dijiste la primera. Alegría. Alegría. O sea, muy alegre. Muy alegre. Muy alegre. Porque, de hecho, el carnaval es alegría. Eso dicen. Vas a llorar, pero de alegría. Y pintarse. Y pintarse. Y pintarse. Y en el caso tuyo, Susana, venga, ¿qué tres adjetivos le ponemos al momento de ser? Yo creo que vinculado con la alegría, esa euforia interior, que al final una como que le entra por adentro. Es como que te dice, ya te lo dije. Sí. Podimos, podimos. Y lo conseguimos con todo el trabajo. Ilusión. Ajá. Porque, vamos, yo creo que todas aquí estamos súper ilusionadas. O sea, salgamos o no salgamos, el hecho de salir al escenario con ese pedazo de traje ya es algo que te llena por dentro de una alegría inmensa. Y... Venga, te falta una, venga. Sí, me falta una. Que tampoco me has dicho adjetivo, también mereces el sentido, porque no pasa nada. No sé, algo como del sueño también mágico. ¿Magia? Sí. Recompensa también. Ah. Por todo el trabajo que el diseñador ha hecho para nosotras. Recompensa emocionada, porque perras, perras con esto. No, hombre. Oye, eso está mal. Deberían ganarse unas perres, ¿no? ¿O no? Sí. Como la Galadra. No. La Galadra se gana dinerísimo. No necesariamente, porque si lo haces por amor, porque tiene que haber dinero de por medio. Pero podría ser un dinero que no fuera para ti, sino que fuera para algo social, por ejemplo. Vale. O sea, que... Pero ¿quién lo pone ese dinero? ¿El patrocinador también? No. ¿Le ha puesto bastante al patrocinador? ¿El ayuntamiento? O algo así. Bueno, bueno, pero estaría bien. Por ejemplo. Bueno, pero si hubiera como un detalle económico, regalitos y cosas, ¿sí reciben o no? No lo sé, la verdad, no lo sé. La verdad es que esto no lo sé. Es del hogar canario, ¿no? El liqui-liki este. Ah, bueno, que sí, el hogar canario venezolano, que no sé este año cómo estará. Ay, mi madre querida. Pero bueno, que sí, me refiero a que aparte del detallito, pero lo mismo le podían dar más, ¿no? Digo yo. No sé, yo es que ya quedar en el cuadro de honor es tan impagable, en cualquier, o sea, en material, no material, ya siendo algo de dama o reina. Vas a ser parte de la historia de la ciudad, de Canarias. Es que eso, ya con eso es suficiente. Es que es grandioso. Sí, y la alegría que se lleva una viviendo esta experiencia ya es suficiente. Bueno, ustedes están dando muchas cosas por sentados. No sé si es que alguna reina les ha contado que efectivamente es una alegría y digo que las veo tan positivas que me parece estupendo, ¿no? Hombre, claro, y con positivismo, porque si no, hay que ir positiva. Y de cara a lo que hemos visto hasta ahora, pues las vemos siempre súper contentas. Bueno, Carmen Laura, el otro día ustedes, no sé si estuvieron cuando nos dio la charla en Raida Khan, que contó su experiencia y demás. ¿Y qué contó? A ver, ¿qué contó? Nada, su experiencia, como había sido desde el primer, que ella se presentó en el 2017 con Antonio Santos, de no tener ni ganar absolutamente nada, a ganarlo luego todo. Entonces ella nos contaba luego también que fue a las cenas después de Paso Alto, con Raida Khan, creo. Al casino. Al casino, el saque de honor y todas las cositas. El saque de honor del Tenerife, te refiere. Bueno, y del baloncesto también. Y del baloncesto también, del Canarias. Sí, y nada, y eso, contando que todo era súper bonito y tal. La trataron como una reina. Sí, sí, sí. Le dieron un cetro y todo súper bonito. Sí, pero ahora se lo va a dar a la nueva. O sea que, digo, no lo sé. ¿A cuál nueva? No, digo, reina Khan le dio un cetro a ella. Ah, aparte, pues claro, el que lleva a la reina se lo tiene que dar a la siguiente reina. A la siguiente, sí. Eso está bien, ¿no? Bueno, pues nada, habrá que apuntarse a lo que sea, a bailar, a disfrutar. ¿Qué pasa, mi hija? Yo siempre he dicho que gane quien gane, que gane el carnaval. El carnaval va a ganar siempre, muchacha. Eso te lo digo yo. Pero ya apuesto que gane alguna de ustedes, alguna de las 19, ¿no? Sí. Bueno, pues te imaginas que saliera yo reina. Está claro, está claro. Es un desastre de carnaval, ¿no? Pero oye, ¿cómo ha evolucionado también el carnaval, eh? Sí. De los tiempos de los 80 ahora, tanto en galas como en los trajes. Yo me he estado viendo galas de los años 80 y pico. Mi querida Josephine. No lo sé, dime tú. Sí, creo que sí. Ajá, ¿de qué año? Del 80 y algo, sé que era. Pues que largo son 9 o 10 años. Ya, bueno, el caso es que... Tengo memoria, pero no tanto. El traje, los trajes fue que me llamó la atención. Que eran como el tocado enorme, 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 enorme. Que se lo tenían que sostener hasta con una mano. No podían estar. De aquí casi que nada. Un sujetador y poco más. Y luego de aquí también siempre, pues, algo muy de plumas. Muy así. Que no tienen nada que ver con lo de ahora. Que son los carros esos tan grandes y tal. ¿Cómo ha ido evolucionando? No digas eso que la gente se enfada. Cuando dicen, no, que en vez de traje parecen carros. O carretas, ¿no? No, es la evolución. De todas maneras están acotadas. Tienen que pasar por un marco. No sé si es de 3 metros por 4 o 2 y medio por no sé qué. O sea, que los trajes tienen unas dimensiones. Tienen una dimensión específica, sí. Límite. Oye, ¿alguna lleva luces? Ni idea. Sí, no hemos visto el traje. Creo que pudimos contestar a esa pregunta. Pero a lo mejor te habían dado un corrientazo en una prueba. Esto es lo mismo, es una pila. No, para luz en la del escenario. Luz en la del escenario. Eso está bien. El escenario, ¿no lo han visto? Ay, yo fui el otro día a la entrega de premios de murgas infantiles. ¿A ustedes que les encanta el rollo este del mar? Estarán flipando, ¿no? Nosotras es que como estamos casi en el final de los números, pues todavía no hemos podido asistir a ningún premio. Pero bueno, ahora ya en esta semana con las murgas adultas sí van a estar, ¿no? El viernes estaré ahí. Ah, ¿en la final? Sí. Ah, estupendo. Pues allí la veré, allí la veré, si Dios quiere. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Bueno, pues me imagino que el deseo será ser reina. Que gana la mejor o, bueno, la mejor. A criterio del jurado, la mejor, sí. Ahí no hay tu tía, ¿no? Sí. Ahí no hay tu tía. Y a partir de ahí que empiece lo que sea. Claro. ¿Y ustedes son de salir en carnaval o esto es un rollo que se inventaron de que me gusta el carnaval y tal, pero no salen a bailar? ¿Cómo es? No, lo de salir con el disfraz yo creo que... No, 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 no. De tú disfrazada. Susana, con la carita tapada, tú rolle por ahí. Sí, en Santa Cruz siempre vamos. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ah, vale, vale. ¿Y de qué te vas a disfrazar este año? Para empezar a ver si me dejan disfrazarme porque todavía no tengo el disfraz hecho. Uh, pues ten cuidadito, que te coge el toro. No, pero eso seguro. Bueno, ¿de qué te gusta disfrazarte? Pues no tengo devoción por uno en concreto. Yo creo que cualquier disfraz, mientras siente bien y sea alegre y carnavalero... Susana, déjate de rollo. ¿De qué te gusta disfrazarte? No, es que me gusta disfrazarme de vikinga, de enfermera... Mira, me he disfrazado de teletabi, de cerveza, de jeine, que me disfrazé también. Espero que te hayan pagado. No, no, no. No, no te pagaron. Pues cámbiale el nombre. No, pero que lo podrían haber hecho porque nos quedó bastante bien, la verdad. ¿De qué más me he disfrazado? De pirata, de eso, de los típicos. Pero de teletabi, de cerveza y de cerveza. Iba tapada hasta el gorro, vamos. Iba a forrar arriba el chiquito sudor. Es mi madre querida. Sí, bueno, siempre con la vía de escape porque hace un calor insufrible. Ya, me imagino. Sí, sí. Pero ha habido variedad. Oye, ya veo que te lo curras, que no eres como yo. Que con cualquier trapito me las apaño. En el caso tuyo, Ariadna, ¿de qué te gusta disfrazarte? ¿De qué te vas a disfrazar este año? Mira, yo siempre digo que tengo un máster en carnaval y te voy a explicar por qué. Bueno, bueno. ¿Por qué? Nací en Los Realejos, nací en Los Realejos. Y nada, el puerto, Los Realejos, Ico. Me he conocido todos los carnavales del norte. Actualmente vivo en el sur. También me conozco los cristianos. Sí. Y ahí sobre Alcalá, todo. Y aparte también he subido a Santa Cruz. Entonces, pues, la verdad es que como siempre voy a prácticamente todos los carnavales, siempre tengo que tener un disfraz diferente. ¿Qué dices? Porque me gusta, me gusta, pues... Tú eras una presumida. Innovar. Innovar, innovar. Bueno, ¿cuál es el tipo de disfraz que te gusta? El año pasado me disfracé de superhéroe. ¿Y qué superhéroe era? Fui Superman. Bueno, Superwoman. Ah, se está bien, se está bien. Porque iba de chica. Ah, muy bien, me parece muy bien. Supergirl. Bueno, Superwoman, no sé cómo se llama. Bueno, este año la verdad es que todavía tampoco estoy como Susana, no tengo disfraz todavía. Ni tiempo he tenido, la verdad. Ni cabeza para eso. No, no. Estoy más pendiente de la fantasía. Bueno, pues, está bien. Pero después llegará lo del disfraz. Maite, ¿y tú? ¿De qué te disfrazas? Pues, yo también de todas las cosas habidas y por haber. Me disfrazé el año pasado de militar, de policía. Porque me gusta incluso ponerme el papel. Y cuando voy por ahí, ¿no? Con la gente. En plan, gente que conozco y tal. Que ha detenido tal, no sé qué. El vacilón ese de, ¿sabes? Desde que te metes en el rol. Claro. Y es realmente que es el vacilón del carnaval. Porque también incluso había unos chicos vestidos de negritas. En plan, con las trenzas. Y eran prometidos en el papel a todas que pasaban. Haciéndole las trenzas. ¡Guapa quiere trenza! ¡Guapa quiere trenza! Ah, bien, bien, bien. De eso va el carnaval, ¿no? Exacto, exacto. De alegría, diversión. O sea, que te gusta vestirte de uniforme, por lo que veo. De uniforme. También tengo el de Mujer Maravilla, de superhéroe. Ajá. Que no me lo llegué a poner, pero mira, lo tengo reservado para este año, así que perfecto. De Hawaiana también, me encanta. Ah, mira, con lo del baile y tal. Sí. El hula hula. El globa lo que es la costa, ¿no? La zona de playa y a la vez el baile. Sí, me gusta el de Hawaiana, me encanta. Paso frío, la verdad. Pero bueno, todo sea por el carnaval. La que no pasa frío es Susana, que se forra hasta arriba. Si ella eligiera un superhéroe, sería Hulk o algo así. Para ir abrigadito. Ahí bien abrigadito. Esperemos que este año no llueva ni haga mucho frío. Que yo creo que sí, que va a estar bueno. Que este año son más tarde, con lo cual va a estar bien. Seguro que sí. Bueno, el 27 es la cita. 27 de febrero por la noche. Claro, muy bien, será otra hora. ¿Quién sabe lo que será de ustedes el día 28? Dios mío. ¿Quién será la reina? Lo mismo es alguna de ustedes. Poder puede ser. Somos tantas este año. Bueno, 19. Ni más ni menos. Una va a ser la reina. Y va a tener sus damas de honor. Sí. ¿Quién sabe si alguna de ustedes? ¿Quién sabe? Bueno, yo les deseo lo mejor, de verdad. Para que lo disfruten. Sean o no sean reinas, para mí ya son todas, de verdad, auténticas reinas. Porque, bueno, pues se lo curra. Son muy guapas porque van a salir con unos trajes maravillosos. Los van a saber llevar, que eso cuenta. Y la candidata, la chica, la persona, hace que un traje valga más o menos. Se lo digo para que lo tengan en cuenta. No piensen que se premia solo el traje, sino también la actitud, la forma de estar sobre el escenario. No solo ya la belleza exclusivamente física, sino todo. Yo creo que cuando uno es como es, eso se nota en todo lo que hace. Se transmite sobre todo. Desde luego que sí. Y tómenselo con calma. Tranquilito. Hombre, no pasarse el tiempo, ¿no? No pasarse el tiempo. Tómetelo con calma, pero con un cronómetro. Muchísima suerte, queridas mías. Vamos a terminar la entrevista y les voy a hacer una encuesta. Que yo no sé si ustedes están por la labor de conocer, por ejemplo, el resultado de una pregunta que yo les quiero hacer. Esto, por ejemplo, ¿a qué les suena? Miren, escuchen. ¿Qué antiguo suena esto, no? Ay, no. Suena bien uncillo, ¿no? No pasa de moda, Alexis. No pasa, no, no, no. Pero es que este tema que ustedes habrán conocido o hilado en esta versión seguramente, en esta. Vamos para conga, chicharrero, chicharrero. Te sale por los poros, te sale. Esta la tenemos más conocida. Esta te suena más, esta. A ver, a ver. La primera es la primera. La primera es la primera. La primera es la esencia. Aunque de la primera a la primera, la versión que seguramente más habrás escuchado es esta. Esta es la que se popularizó en los años ochenta y que cantaba Billos Caracas Boys. Bueno, pero que sepan que la original es la primera, la viejita, que es del año 1974, de una orquesta que se llamó Orquesta Nikan Randi y que ganó un concurso en Santa Cruz de Tenerife con esa canción Santa Cruz en Carnaval. Luego la Billos vino e hizo esta versión, que es la que todo el mundo conoce. Y después estuvieron por aquí los de BNK, esa gente maravillosa, hicieron esa conga cubana estupenda. Bueno, el caso es que es Santa Cruz en Carnaval. Es indiscutible. Es la esencia. Que aunque pasen los años, esa esencia sigue permaneciendo. Bueno, que sepas que algo así es lo que va a sonar cuando alguna de ustedes o de sus compañeras evidentemente se proclame Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019. Muchísima suerte. Mis hijas queridas, guapísimas todas, disfruten y sobre todo pásenselo muy bien porque la vida en principio es esta. Vamos a aprovecharlo. Ya que estamos aquí, ¿verdad? Aprovecharlo. Oye, ya que estamos, vamos a disfrutar. Exactamente. Mucha suerte, ¿verdad? Gracias. Un saludo. Susana, Ariadna y Maite, hoy un lujo haberlas tenido en este espacio que se llama Canarias Mi Mundo y que ha sido un poquito más de carnaval. Esos ojitos que tienes, hay mi niña chicharrera, bien clavaditos.